Estamos con el entrenador Rodolfo de la Pica. Hoy salieron todas, se jugó en gran nivel, se dominó durante todo el partido, el partido soñado. Sí, nos merecíamos un partido así. Veníamos levantando, pero bueno, nos estaba costando hacer el gol y sabíamos que cuando íbamos a hacer un gol, los demás iban a venir. Y bueno, un poco pasó eso. El tema de ganar un partido como esto aumenta la confianza, sube la autoestima. Y es un poco lo que necesitábamos, así que ojalá sea este el comienzo de una buena racha. La fórmula de cabeza, los goles de cabeza en el momento justo. Sí, yendo por afuera, debordando, no cayeron del cielo. Fueron a través de jugadas silvanadas. Y bueno, por suerte acertamos y los delanteros hicieron goles. Eso para ellos también es una gran cosa. Así que la verdad que fue un gran partido para cambiar una racha que venía bastante adverso. Se ganó en todos los sectores de la cancha, se lo anuló al rival, no lo dejaron pensar. Hoy el medio campo estuvo brillante. Defensores, jugando de esta manera, ¿puede aspirar al título? El defensor lo que va a aspirar ahora es a ganar el próximo partido. Y así vamos a hacerlo partido a partido. Después veremos hasta dónde llegamos. Tenemos un partido de menos que los demás. Ahora tenemos 11 puntos. Tenemos la posibilidad de, si tenemos suerte en ese partido, de ponernos en el pelotón de arriba. Y bueno, hay que ir partido a partido. Lo que pasa es que mucha gente por ahí se había desilusionado porque el arranque no había sido el de los mejores. Pero defensores no perdían. Perdimos un solo partido. Hemos jugado partidos bien y no pudimos ganar. Así que esperemos que ahora cambie todo. Muchas gracias. La palabra del entrenador de Defensores Belgrano luego de la gran victoria frente al equipo de Platense.